Oración del Ángelus de la Fe En este día, recuerda que cada uno de nosotros somos fuertes y somos más que vencedores en Cristo Jesús, créelo problemas, dificultades, siempre van a estar ahí pero si siempre recordamos la promesa del Señor, somos más que vencedores en Él y lo creemos realmente, vamos a vivir de bendición en bendición no importa por lo que estés pasando, por lo que estés pasando ahora ninguna pena es para siempre, recuérdalo ninguna pena es para siempre tu situación mejorará, llora si tienes que llorar pero después ten valor y levántate, seca tus lágrimas y sigue adelante, siempre de la mano de nuestro Señor Él nunca nos fallará y nunca nos soltará por eso recuerda estas palabras del Salmo 31.7 me alegraré y me regocijaré en tu misericordia porque has considerado mi angustia has conocido a mi alma en las adversidades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y con esta fe y con esta seguridad te acompaño para que oremos juntos el Ángelus de la Fe y recuerda por favor compartir estas poderosas oraciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia en señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén oremos infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria y a la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado hermano te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones en la mañana y en la noche diariamente estamos orando por aquellos hijos rebeldes para que vuelvan al camino del Señor te invito a que compartas esta oración con todos tus contactos y escriba aquí abajo en los comentarios tus intenciones y recuerda Dios te ama Amén 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 Gracias por ver el video